Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta introducción para una nueva serie de videotutoriales en los que vamos a tratar el lenguaje de programación de Fyton, ¿de acuerdo? Siguiendo la línea del canal, siempre hablando de programación, que es lo que personalmente a mí me gusta y supongo que si me estáis viendo vosotros también, vamos a ver este nuevo, bueno nuevo, no es que sea nuevo pero vamos a ver este lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Nuevo es en el canal porque no lo hemos visto nunca, no lo hemos dado nunca pero vamos, que sepáis que no es un lenguaje nuevo, que es uno de los lenguajes bastante más antiguos que hay, ¿de acuerdo? No es uno de los más antiguos, pero bueno, es un lenguaje que lleva ya sus años, ¿vale? En primero vamos a ver qué es Fyton, ¿de acuerdo? Fyton es un lenguaje de programación interpretado, ¿vale? Que hace hincapié sobre todo en que la sintaxis sea muy legible, o sea, no es un lenguaje de programación en el que uno lo lee y dice, madre mía, ¿pero qué está poniendo esto? No, 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 es un lenguaje que a la hora de leerlo, si sabes las bases, lo comprendes rápidamente Y dice, nada, ¿de acuerdo? Esto está leyendo un archivo, esto está haciendo una función, esto está llamando una función, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a ver Fyton también? Es una de las preguntas que empecé a preguntarme a la hora de hacer estos videotutoriales, ¿no? Bien, lo vamos a ver porque Fyton es un lenguaje que emplean muchas de las grandes compañías que hay hoy en día en Internet Como pueden ser Google, Yahoo, la NASA, IBM, Disney, y bueno, y entre otros, ¿de acuerdo? Si queréis ver quién emplea Fyton lo podéis ver en la web porque hay muchos listados, ¿de acuerdo? De los que podéis ver, pues eso, quién está empleando Fyton, en qué aplicaciones, y veréis todo el potencial que está teniendo Es un lenguaje de interpretación muy rápido, es un lenguaje que también puede ser orientado a objetos, o sea, que no está limitado No quiere decir que solo sea de interpretación, sino que a la vez también puede ser un lenguaje orientado a objetos Que le da una potenciabilidad muy buena, madre mía, qué palabra, un poco más, me trabo y me ahogo, diciendo potenciabilidad ¿De acuerdo? Y bueno, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver lo básico del lenguaje, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar tampoco una burrada, no vamos a hacer maravillas, no vamos a crear nuestro propio YouTube Pero vamos a ver lo básico para que podáis iniciaros dentro de este lenguaje, ¿de acuerdo? Primero veremos, pues bueno, desde la instalación, descargar Fyton, instalarlo, incluirlo en las variables de entorno Para poder trabajar con él a través de consola, a través de consola o no, a través de alguna idea Instalar una idea para poder trabajar con Fyton, aunque podéis trabajar en cualquier editor de texto Como sea WordPad, Blog de Notas o Word, lo que queráis Veremos los conceptos básicos del lenguaje Como son las variables, las funciones, las clases, listas, etc Veremos tratamiento de fechas y horas dentro del lenguaje Como podemos manipularlas, acceder a la hora del sistema, mostrarlo, etc Luego veremos tratamientos de archivos, como podemos crear un archivo nuevo, acceder a este, leer y escribir sobre esos archivos Y por último veremos la lectura de datos en internet, ¿de acuerdo? Como podemos acceder a un servicio web y extraer los datos a través de HTML, XHTML o JSON ¿Vale? Esto es básicamente lo que vamos a ver a lo largo del curso de Fyton ¿Cuántos vídeos van a ser? Pues no estoy seguro La verdad es que no pretendo tampoco hacer una serie de 60 o 70 vídeos Yo creo que, como con los de Android, que era un poco más complicado que esto Y yo creo que con unos 20 o unos 15 vídeos vamos a salir del paso ¿De acuerdo? Espero que os guste, sobre todo que os guste, sobre todo que se entienda Espero que, bueno, pues eso Que disfrutéis conmigo como yo disfruto con vosotros a la hora de hacer estos videotutoriales Y nada, ya sabéis, si queréis tener más noticias de los siguientes videotutoriales que vamos a hacer O esto, pues solo tenéis que suscribiros al canal Y nada, nada más Esto ha sido la introducción Hoy no vamos a ver nada, ¿de acuerdo? Es simplemente un vídeo de introducción Empezaré a partir de mañana Mañana o pasado, no estoy seguro porque tengo un poquito de trabajo Pero en cuanto pueda ya os digo que me pongo Y que sepáis que vamos a ir por esta línea Aparte de los que ya tenemos activos como son los de jQuery, como son los de HTML y CSS3 Y también seguiremos con los videotutoriales de Java Que por supuesto que se quedaron ahí Porque no tengo mucho, mucho, mucho tiempo Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir Y yo quiero deciros solamente esto Vamos a hacer esta serie de videotutoriales de Python Espero que os guste Y nada más, chicos Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego